Nos vemos pronto, ¿sí? Bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Ay, qué ternura. Ahora tú misma quieres quebrar y por eso sigues vendiendo todo a mitad de precio. Sal de mi tienda si no quieres que llame a la policía. Ay, no te espantes. Voy a ser muy breve. Vine a avisarte que ni con toda la policía ni todo el ejército del país me vas a detener. Ganaste una batalla, pero no la guerra. Es una guerra que vas a pelear tú sola porque yo no tengo problemas con nadie. Mírame bien. Soy una mujer feliz. No como tú, llena de odio. Y la guerra más importante es contra ti misma, pero es así la tienes muy, pero muy perdida. Ay, qué intensa. Qué profundidad de palabras. Deberías de escribir un libro de autoayuda. Quizás te vaya mejor. Gracias por tu consejo. Así soy yo. No soporto a la gente superficial. Ojalá te dure la sonrisita de mosquita muerta que tienes mucho tiempo. Y a ti lo contrario. Porque pensándolo bien es lo que te mereces. Por envidiosa, por amargada. Eso es para que aprendas a respetar a los hombres ajenos, estúpida. Y eso es para que aprendas a respetarte a ti misma y te me largas, pero ya. Fuera de aquí. Grosa e infeliz. Ni creas que me vas a impresionar con tus palabritas. Tú no eres mejor que yo. No, soy honesta, con eso me basta. Pues la amargada de enfrente, la ricachona, la envidiosa, como tú me dices, no se va a ir de tu vida tan fácil. Quien se mete con Catalina Montiel, que Dios la ayude a resistir. No solo me va a ayudar, sino que te va a sacar de mi vida para siempre. Fuera de aquí. Grosa. ¡Gracias! ¡Gracias!